¿Qué tal, amigas? Gracias, amigos de Voces Universales de Televisión. Acompáñenos en este programa especial donde toma protesta la Honorable Junta Directiva a la doctora Natalia Fiorentini Cañedo como rectora del periodo 2023-2027. Escuchemos el mensaje del presidente de la Junta Directiva, el doctor Enrique Baltar. Dentro de unos instantes procederemos a la toma de protesta de la nueva rectora de nuestra universidad para el periodo 2023-2027. Con ello, la Honorable Junta Directiva concluirá formalmente el proceso de designación de la persona titular de la rectoría, de conformidad con lo establecido en la fracción primera del artículo 11 de la Ley Orgánica y del capítulo cuarto de nuestro reglamento interno. La designación de la máxima autoridad ejecutiva de la universidad constituye un acontecimiento de gran relevancia para el desarrollo de la institución. En esta ocasión, la trascendencia del evento ha sido, además, histórica y excepcional por tratarse de la primera vez que la designación fue realizada bajo condiciones de una recién otorgada autonomía. Esa circunstancia contribuyó a generar muchas expectativas e incertidumbres, tanto dentro como fuera de la universidad, algo relativamente normal cuando se trata de experiencias nuevas en las que la viabilidad de los procedimientos establecidos tienen que enfrentar el desafío de su aplicación práctica. Por esa razón, la Honorable Junta Directiva tuvo muy claro desde el inicio su compromiso con tres premisas fundamentales. La primera, que el proceso de designación debía convertirse en la máxima expresión del ejercicio de las facultades que le confiera a la universidad el artículo primero de la Ley Orgánica, aprobada por el Congreso del Estado en marzo de 2022 y que la define como un órgano autónomo que puede elegir de manera independiente a sus autoridades. Segundo, que el desarrollo del proceso debía demostrar con meridiana claridad la capacidad y madurez de la universidad para autogobernarse con responsabilidad en estrecha vinculación con la sociedad y abierta al escrutinio público. Y tercero, que para que lo anterior ocurriera era necesario garantizar un proceso profesional, transparente, rigurosamente apegado a la normatividad en el que la experiencia, el mérito y el prestigio académico se privilegiaran por sobre cualquier otra consideración. Hoy puedo expresar con profunda satisfacción y a nombre de mis compañeras y compañeros que el proceder de la Honorable Junta Directiva fue totalmente congruente con esos tres compromisos de partida. La universidad puede sentirse satisfecha de haber pasado con éxito esta prueba a nuestra recién estrenada autonomía. El gobierno del Estado y la sociedad quintanarroense pueden depositar toda su confianza en nuestras capacidades para gobernarnos responsablemente e incluso para autocorregirnos si fuese necesario. Y la transición rectoral que en breve consumaremos podrá gozar con toda la legitimidad para garantizar la estabilidad y el mejoramiento continuo de nuestra institución. El inicio de un periodo rectoral constituye también un buen momento para hacer balances y redefinir objetivos con una lógica de continuidad y cambio. Hemos avanzado en muchos aspectos, pero también tenemos por delante grandes retos, cuestiones que debemos mejorar y, sobre todo, nuevas aspiraciones que deberían marcar nuestro camino hacia el futuro. Como dijera el cerebro escritor español Miguel de Cervantes, de altos espíritus es aspirar a las cosas más altas. Por eso, quiero aprovechar la ocasión para hacer un llamado a la comunidad universitaria para que debemos nuestro espíritu y construyamos juntos una visión lo más elevada posible de nuestra universidad. Quiero invitar a quien en breves instantes se convertirá en nuestra rectora a dedicar todo su esfuerzo y capacidad de liderazgo para generar las sinergias de trabajo colectivo que potencien las grandes capacidades que tenemos en la institución. Y a toda la comunidad universitaria le invito a trabajar unida y con entusiasmo en esta nueva etapa para hacer de nuestra querida universidad la institución de vanguardia a la que aspiraba nuestro proyecto fundacional. Unida universidad que se consagre como la máxima casa de estudios del Estado, pero no por su antigüedad o por su tamaño o por su presencia en la geografía estatal, sino por la gran dimensión de su contribución al desarrollo económico, social y cultural del Estado y por ser el principal centro generador de conocimiento científico socialmente útil. Una universidad que aspira a ser la más reconocida del sureste y a estar entre las mejores del país, con una fuerte proyección hacia la región de Centroamérica y el Caribe. Una universidad a la que nuestros jóvenes vean no como una unción más o como una alternativa de consolación, porque carecen de recursos y posibilidades para irse a estudiar fuera del Estado, sino como una oportunidad donde pueden recibir una formación de excelencia y a la altura de las mejores universidades, sustentada en valores y en conocimientos científicos de frontera, que los convierta en profesionales competentes y competitivos y también en ciudadanos responsables y comprometidos con su entorno social. En fin, una universidad que honre plenamente su lema identitario, porque en ella todos los días fructifica la razón y la ciencia y la cultura trascienden para el orgullo y bienestar de todas y todos los quintanarroenses. Solicito respetuosamente pasar al frente a la doctora Consuelo Natalia Fiorentini Cañedo y al doctor Enrique Walter Rodríguez para efectuar la toma de protesta. Doctora Consuelo Natalia Fiorentini Cañedo, protesta a desempeñar el cargo de rectora que se le ha conferido, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y del Estado de Quintana Roo, las leyes, reglamentos y estatutos de la universidad, siempre mirando por el bien y prosperidad de la institución. Sí, protesto. Si así lo hiciera, que la nación y la comunidad universitaria se lo reconozca y si no, que se lo demanden. Felicidades, enhorabuena. A continuación, se efectuará la entrega del nombramiento como rectora de la Universidad del Estado de Quintana Roo. Invitamos al presidium a tomar asiento. No se vayan, sigan con nosotros aquí en Voces Universales Televisión. Escuchamos el mensaje de la doctora Natalia Fiorentini Cañedo como rectora de nuestra universidad. Honrar a quien se debe es una obligación, un pensamiento para todas y todos aquellos integrantes de la comunidad universitaria que se nos adelantaron en el camino e hicieron de la UCRO una parte central de su proyecto de vida. Recordarles hoy les hace presentes. Mención especial para la doctora Lourdes Castillo Villanueva, quien fue y sigue siendo una fuente de inspiración para muchos de nosotros por su entrega y amor a la universidad. Y para ti, mamá, que me escuchas a 3,910 kilómetros de distancia, allá donde empieza la patria desde el norte, pero muy cerca de mi corazón, acá en el sur. Hoy, en la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, iniciamos una nueva etapa en donde recuperaremos nuestro origen con una visión de futuro. En ese extraordinario documento, que es nuestro decreto de creación de 1991, se refería que la universidad fortalecería la presencia de México en Centroamérica y la cuenca del Caribe a través de nuevas opciones y modalidades educativas y la formación de recursos humanos de alto nivel, el desarrollo de nuevas líneas de investigación relacionadas con las necesidades regionales y la vinculación con otros actores e instituciones. En algún momento del camino, dejamos de ver el mapa de ruta. Por ello, retomaremos con ímpetu renovado el desarrollo armónico de nuestras funciones sustantivas, docencia, investigación, extensión, vinculación, relacionándolas estrechamente con los sectores público, productivo y social, así como con los retos del entorno ahora en el marco de la Agenda 2030, la irrupción de la inteligencia artificial, la revolución biotecnológica y la consideración de nuestra posición geoestratégica con Centroamérica, el Caribe y la península de Yucatán a propósito del megaproyecto del Tren Maya que transformará el territorio compartido. Que este día marque el regreso al origen con visión de futuro y la renovación de la alianza y el compromiso universitarios con la sociedad quintanarroense a la que nos debemos, a través de brindar una educación superior de excelencia, difundir y divulgar la ciencia, la cultura, y las artes, generar nuevo conocimiento que incida sobre los retos regionales, estatales y locales, además de ser ese faro que ilumina desde la luz del conocimiento y construye el futuro en el presente con innovación, serenidad y fortaleza. A nuestra razón de ser, las y los estudiantes, decirles que trabajaremos muy duro para que se sientan todavía más orgullosamente ucro. Muy particularmente, promoveremos su bienestar socioemocional. Fortaleceremos las habilidades impactadas por la reciente pandemia, además de la integración como comunidad universitaria, a través de actividades culturales, deportivas, científicas, humanísticas, entre otras. Promoveremos también la vinculación de la docencia con la investigación, para que participen en la construcción de soluciones a los retos del entorno en contextos reales, para que tengan muy claro que son un poderoso factor de cambio cuando combinan conocimiento y acción. A nuestras y nuestros egresados, muchos de ellos aquí presentes, invitarles a que regresen a casa. Tenemos mucho que ofrecerles y les necesitamos. Pronto iniciaremos una fuerte campaña para estar muy cerca de ustedes. A los sectores público, productivo y social, incluidas las instituciones hermanas de educación superior, estoy cierta de que encontraremos puntos de interés común que nos permitan concretar alianzas estratégicas para que el impacto de nuestras acciones sea mayor al unir recursos, esfuerzos y talento. Valoremos cada instante de esta construcción colectiva que hoy iniciamos, que se conjuga en plural y que requerirá lo mejor de nosotros, ilusión, compromiso, pasión, confianza, optimismo, que es la única forma de tener visión de futuro. Ver a las adversidades con realidad, perspectiva y como nuevas oportunidades. Ver el futuro con esperanza, el pasado como aprendizaje y el presente con entusiasmo. Tengamos confianza en nosotros mismos, que por muy duras que sean las circunstancias, siempre habrá una salida o una lección. El momento es hoy. Tenemos la fortuna de compartir el espacio y el tiempo. Estamos aquí y ahora para que con audacia, determinación y disfrutando el día a día, concretemos posibilidades y sueños y logremos juntas y juntos que en la universidad lo cotidiano sea extraordinario. Hoy, frente a ustedes, ratifico que daré mi máximo esfuerzo con toda mi pasión, energía y preparación constante para impulsar esa construcción colectiva del camino que transitaremos juntas y juntos durante los próximos cuatro años. Esta rectoría será de proximidad, con presencia constante en todos los campos. Será también austera y discreta. Digamos, no al ego con mayúscula, que impide el diálogo y el reconocimiento de las aportaciones de los demás. Digamos, no a la soberbia personal y disciplinar. Sí al diálogo respetuoso, constructivo, franco y frecuente con los órganos colegiados, la mesa directiva del SAUCRO, la comunidad universitaria y la sociedad siempre. Sí a un liderazgo de corazón abierto, que escucha activamente, basado en la confianza y que sueña en grande, porque sé del talento y el potencial que tenemos. Servir desde la rectoría a la comunidad universitaria y a la sociedad quintanarroense, con dedicación absoluta, día a día, es y será el mayor honor de mi vida. Fructificar la razón, trascender nuestra cultura. Muchas gracias. 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 Gracias por seguir con nosotros. Ahora escuchemos el mensaje de la gobernadora Mara Lezama. Querida rectora, estoy 100% convencida que tu madre, Consuelo, está muy feliz y muy orgullosa de lo que has hecho y de lo que vas a hacer al frente de esta gran institución. De verdad, estamos muy contentos. Hoy aquí es un honor acompañarles porque se trata de un momento histórico por varias razones. Se conjunta la presencia de la primera gobernadora en la historia de Quintana Roo y lo he dicho muchas veces, ese día no ganó Mara Lezama, ganaron todas las mujeres, cada una de ustedes, en cada rincón de nuestro bello Estado. Se conjuga también la segunda rectora mujer de esta gran institución, de la historia de esta gran universidad y también el primer proceso de transición desde que se logró la autonomía en marzo del 2022. La conjunción de estos tres hechos son una evidencia clara de que Quintana Roo, nuestro bello Estado, vive un momento especial, un momento muy importante de su historia que debemos saber y debemos interpretar y aprovechar para el bien de todas y de todas. El propio proceso de transición en la universidad fue un ejemplo de este momento especial. Generó un gran interés por participar. No estuvo, por supuesto, exentos de momentos intensos de debate político, intelectual y social, pero que debe de tener una universidad. Pero también un momento en donde se dirimen las diferencias, se trabaja, se arrastra el lápiz, se platica y se llegan a consensos por el bien de las y los estudiantes y el bien de esta gran universidad. Mi reconocimiento a todas, a todos los que participaron de este proceso de selección de la nueva rectora. Desde las etapas de inicio hasta el final y sé, por supuesto que sé, que hubieron momentos bien complicados, pero la participación enriquece el debate y hace más fuerte a esta gran institución. Pero fundamentalmente en este día en particular quiero hacer una especial mención en lugar de un reconocimiento. Hoy, por supuesto, a las personas y los docentes, aquellos seres humanos comprometidos que cada día entregan todo por su profesión. Reconocer a ese gran, gran, gran profesorado que se esfuerza por estar a la vanguardia. Reconocer también a ustedes, las alumnas, los alumnos que muchas veces deben atravesar barreras comunitarias, económicas y sociales para poder llegar aquí a esta máxima casa de estudios para cumplir sus sueños. La sociedad agradece a todas, agradece a todos, a cada uno y a cada una de los trabajadores y trabajadoras de todas las áreas, de todos los niveles que son quienes silenciosamente le dan vida a esta universidad día con día. Si los vemos, no son invisibles. La universidad, que es un bien social, debe participar activamente en el proceso de transformación, porque la educación es el principal vínculo de la movilidad social ascendente, la forma más integral de cerrar las brechas de desigualdad que existen y que tenemos sin duda alguna que trabajar en ellas todos los días, sin descanso. Quienes están aquí el día de hoy saben que la Universidad Autónoma de Quintana Roo ha servido a lo largo de sus 32 años de historia para cerrar esas brechas de desigualdad. Todas, todos ustedes han de conocer historias de alumnas, de alumnos que llegaron a estudiar desde sus comunidades, quizá con gran orgullo hablando maya y con el paso de los años salieron de aquí con su título bajo el brazo, hablando dos o tres idiomas con una carrera que les ha abierto las puertas a un futuro mejor. Pero para que continúe cumpliendo ese objetivo, nuestra universidad debe interpretar cabalmente los retos que enfrenta, revivir el espíritu innovador, progresista y visionario de las y los fundadores que le hicieron posible. Durante 32 años, nuestra universidad acompañó todo el proceso de crecimiento del Estado, dotándolo de mentes preparadas mediante procesos de aprendizaje sólidos, de vanguardia, que se gestaron en esta noble institución, la cual, a pesar de su juventud, ha contado con reconocimiento nacional e internacional por su nivel de excelencia. Pero también estamos conscientes que hoy la realidad se modifica a una velocidad nunca antes vista y eso impacta en los procesos de enseñanza y aprendizaje. El mundo de la educación y el conocimiento vive momentos apasionantes. Hoy la humanidad acumula en una semana conocimientos e innovaciones tecnológicas que antes demandaban décadas. Por eso, este mundo de vértigo, que tiene un costado fascinante, también demanda una nueva velocidad de adecuaciones. El reto es no quedar obsoletos ante una modernidad que abruma por la multiplicidad de opciones que presenta. El viejo paradigma que decía que si estudiábamos tendríamos ya con ello un futuro asegurado, ha cambiado. Ahora debemos hacernos muchas preguntas, entre ellas, ¿qué estudiamos? Y me refiero a qué estudiamos cuando sabemos que hay carreras que van a desaparecer en unos años, pero otras que van a nacer. Los niveles de profesionalización del trabajo se hacen cada día más específicos y eso implica que nazcan nuevas profesiones todo el tiempo. Por eso, la educación también debe innovar, proponer soluciones a los retos actuales y futuros. Y retomo tus palabras, querida rectora, y de verdad que las escribí con mayúsculas y las subrayé. No al ego, por supuesto que no, no a la soberbia. Sí, siempre sí al diálogo. Sí al liderazgo. Y aplaudo afanosamente que vayas a trabajar con esa proximidad que nos implica hoy y que nos exige hoy este mundo y que nos exigen las y los estudiantes, las y los docentes y todo el equipo de esta gran universidad. O sea, estamos hablando de un reto mayúsculo que debemos de asumir con mucha seriedad para mantener a nuestra universidad autónoma de Quintana Roo a la vanguardia. Y creo que el mejor camino para saber en dónde estamos parados y lo que necesitamos para enfrentar ese reto es que sea la propia universidad, que es un espacio de debate de excelencia y por excelencia, la que encuentre los caminos a transitar. La universidad tiene el potencial humano, intelectual, académico, para resolver todos sus problemas, todas las problemáticas y prepararse para el reto del futuro. Pero además quiero decirles de manera muy clara, pero también de manera muy firme, que la Universidad Autónoma de Quintana Roo cuenta con la gobernadora del Estado para enfrentar esos desafíos y retos que nos propone este presente complejo y ese futuro que se avecina. Gracias por haber estado con nosotros en este programa especial. Les recordamos que nos puede seguir a través del sistema Quintana Rooense de Comunicación Social en el 4.1, así como también en las redes sociales de Facebook como Universidad Autónoma de Estado de Quintana Roo y en nuestro canal de YouTube como Voces Universitarias Televisión. Esto fue Voces Universitarias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!